Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas, lloraré, ay lloraré, lloraré las penas. Lloraré, lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas, lloraré, ay lloraré, lloraré las penas. Lloraré, lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Lloraré, lloraré, lloraré las penas.